Pues nada, gente, que aquí vengo a hablar de nuevo de la neutralidad de la red. Ya sé que soy muy pesado, pero es que... Si no queremos que se restaure la libertad en Internet, tenemos que luchar. Esto que estoy diciendo es irónico y tiene que ver con la noticia que voy a comentar ahora mismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡La Red de Mario! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Aquí vengo, ¿eh? Mira, con un té. Ya está, un té normal. ¿A qué os he sorprendido? Lo sé, ahí no. Pero está muy caliente, le voy a dar un sorbito cucharil. Mira que hoy hace un frío. ¡Buf! Tengo que poner las varitas así, que se ve caliente. ¡Qué frío, muchachos! ¡La Ola Polar! Le voy a dar un sorbito cucharil y os voy a hablar de lo que quieren hacer en Estados Unidos el día 14 de diciembre. Que básicamente se quieren cargar la neutralidad de la red. Sorbito para quitarle un poquito el dramatismo, que tiene bastante y variado. Por cierto, que tengo un Twitter nuevo, una cuenta de Twitter nueva, que la voy a llevar con la que ya conocéis. La de la Red de Mario, pues ahora está también la subred. Es que hablo de muchas cosas y eso se tenía que desligar. En esa cuenta de Twitter, pues, daré la matraca con Eurovisión, Operación Triunfo. ¡Qué fuerte, Operación Triunfo! Y cosas varias y variadas, palabras de Extremadura y todo lo demás. Y luego en la cuenta de la Red de Mario, pues, hablo de cosas de tecnología que hay mucho de lo que hablar. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Bueno, vamos con el vídeo. Pues eso que estaba el otro día repasando los comentarios, cuando de repente... ¡Comentario salvaje, parece! Aquí lo tengo, abierto, abrido. Me lo manda... Peter Wighter, Peter. Peter Wighter, Peter. Con tanta pecho una de escupitado en la pantalla. Hola, tu pronóstico sobre, ¿te imaginas que nos ponen esto en casa? Pues va a suceder. En USA firman el día 14 de diciembre del presente año una nueva ley, como se quiera llamar, que pretende eliminar la neutralidad de la red. Pero así tranquilamente nos lo han comunicado. ¡Eh, gente de los stays, que vamos a terminar con esto de la neutralidad! ¡Hasta pronto! Rápidamente me puse a buscar información, he dado con un montón de sitios donde tratan esta noticia. ¿Quién tiene la culpa de esto? El presidente Trump. Ya está. El presidente... Llámalo presidente Trump, equipo de gobierno, todo lo que tú quieras. El Trump, a raíz del Trump, tracatran. Pues eso que se quiere cargar la neutralidad de la red. Esto es un organismo. La FCC, que ya lo trata, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Comisión Federal de Comunicaciones. Quieren aprobar una nueva regulación para Internet, que han llamado... Restauración del orden de la libertad en Internet. No sé si habéis leído 1984, el libro de George Orwell. George Orwell. En ese libro hay una institución que se llama el Ministerio de la Verdad. Eso tiene de verdad lo que yo dir suto. Pues así le han puesto al plan este ahora los de la FCC, Restauración del orden de la libertad en Internet. Básicamente, ¿qué es lo que quieren regular? Quieren darle el control de Internet a los proveedores de Internet, a las compañías que te dan el acceso a Internet. En el caso de Estados Unidos, pues está el Verizon, el AT&T, el Comcast. Como si aquí dijeras Movistar, Vodafone y Orange. En el reino de España. Le quieren dar el control, pero no el formato profiláctico, sino el manejo de Internet. Porque los operadores se quejan de que hay otras empresas que han desarrollado su actividad en Internet. Como por ejemplo Google. Recuerdo las palabras de César Alierta, que se pone así en Alierta. Decía, es que Google está utilizando nuestras infraestructuras. Nosotros estamos dando Internet y Google lo está utilizando. Y hay muchísima gente que se conecta y eso está consumiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo le digo a los operadores que se quejen de este hecho. Es que Internet no nos lo dais gratis. En Estados Unidos dicen, es que están ofreciendo servicios de pago por Internet utilizando nuestras plataformas. Es que están metiendo publicidad y nosotros no estamos cobrando ni un duro. Vuelvo a repetir, es que los usuarios que están accediendo a Internet están pagando una cuota. Te la están pagando a ti como proveedor de Internet, ¿sabes? Que básicamente lo que quieren es acá, perras. Porque las perras son mugolosas. Los dineros son musgolosos. Musgos, como los que se pone en el portal de Belén. Y el anterior presidente, el hombrito este, el Obama, que dijo, no, no, no. Internet tiene que ser un servicio básico como la luz y el agua. Ha llegado el Trump y ha dicho, no. ¿Qué es eso de que tiene que ser un servicio básico? No, no, no. Aquí le damos el control a las operadoras. ¿Eh? Que son muy buena gente. Son tan buena gente que Verizon compró Yahoo, ¿no? Creo que sí que compró Yahoo. Espérate, lo voy a buscar, porque estas cosas... Lo tengo atronado. En la Wikipedia, porque puede acceder libremente a Internet, lo voy a buscar a ver quién es el dueño. Ah, sigue la Marisa Mayer aquí. ¿Do you Yahoo? Pues yo no sé. Si yo do you o I don't. El 25 de julio de 2016 fue anunciada la compra de Yahoo por parte de Verizon. ¿Y qué pasa si aplican esta nueva ley que quieren aprobar? Que de hecho, vamos, tiene toda la pinta de que sí, porque va a ser tres votos contra dos. Tres votos a favor de aprobarla. Pues que ahora mismo Verizon, como es la dueña de Yahoo, que es un portal de búsquedas y demás. Un portal muy grande, ¿sabes? Pues que ahora mismo Verizon puede dar prioridad a Yahoo sobre otros buscadores o sobre otros directorios y demás que haya por el estilo. ¿Por qué hacen esto? ¿Porque son buena gente? Pues no, porque las compañías están paganas, perra. Voy a otro sorbita a esto. Siempre pongo el mismo ejemplo, así que lo voy a cambiar, pero vamos, que el ejemplo que voy a poner va a ser similar. Imaginaos Netflix, que ya he hablado de Netflix. Netflix creo que todavía tiene ahí sus guerras pendientes con Movistar. En este vídeo de aquí lo cuento, bueno, lo conté, no sé si fue ya hace dos años o año y pico. Si queréis lo veis y si no, pues no pasa nada. Con esta nueva ley que quieren aprobar, imaginaos que dice Verizon, Comcast y AT&T. Che, que está aquí Netflix, que está chupando a hecho de banda. Que vengan aquí todos los usuarios consumiendo vídeos, utilizando nuestras plataformas. Netflix no tiene que pagar, porque está utilizando nuestra infraestructura. Y si le hacen pagar a Netflix, y esto es un ejemplo, puede ser a cualquiera, ¿sabes? A Google, al HBO, pues Netflix le tendrá que subir el precio a sus usuarios también. Eso o le baja la velocidad, a lo mejor no podemos ver series en HD. Se le cruzan los cables a estas operadoras y en Estados Unidos dicen, uy, es que YouTube se lleva muchísimo ancho de banda. Esto no, 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 tenemos que ralentizar. Ralentizar porque esto consume muchísimo. Que nos pague Google para que labramos el ancho de banda y que todos los usuarios puedan ver los vídeos. Esto es la restauración del orden de la libertad en Internet. Que para quien no lo pille, libertad es lo que tenemos ahora, ¿eh? Por otro lado, Chema me mandó el otro día una imagen maravillosa, espectacular, que hay que interpretar. Bueno, como siempre os dejo todos los enlaces en la caja de descripción para que le echéis un vistacillo. Y en esta noticia que me mandó Chema aparece una imagen. ¿Qué pasaría si se elimina la neutralidad de la red por completo? Pues que tendríamos que pagar el acceso a Internet y por otro lado deberíamos pagar para poder acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, por un plan de mensajería pagaríamos 4,99 euros al mes. Luego podríamos pagar por un paquete social, 4,99 euros al mes. Y podríamos acceder a Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Por otro lado tendríamos el paquete de vídeo. Y ahí entraría YouTube, Netflix, Periscope, Twitch. Y así podríamos seguir formando paquetes que habría que pagar mensualmente para poder acceder a esos servicios. En el mejor de los casos accederíamos, pero no con todo el ancho de banda. Si queremos acceder con todo el ancho de banda para aprovechar nuestra conexión a Internet que estamos pagando ya de base, pues tenemos que pagar estos paquetes. Ya que digan que nos muramos todos y ya está. Os recuerdo que este plan lo quieren llamar restauración del orden de la libertad en Internet. Al respecto de pagar ciertos paquetes para acceder a ciertos servicios. Ya comenté lo de Vodafone y la neutralidad de la red. Os dejo el vídeo aquí para que lo veáis. Pues nada gente, esta es la movida. Lo más seguro es que el día 14 de diciembre Estados Unidos derogue la neutralidad de la red. Le dará el control a las operadoras. Creo que tendrán un mes más o menos para aplicar todos esos cambios y a ver qué hacen. Pero lo más seguro es que penalicen a servicios de vídeo como Netflix, YouTube, también a juegos online, mensajería instantánea. Why not? Para favorecer lo que ellos consideren necesario. Porque eso ya, ¿qué está bien hecho y qué está mal hecho? Harás decisión de las operadoras. Y alguno dirá, sí, bueno, como aquello que con los gobiernos estamos seguros. Hombre, son representaciones de los ciudadanos. Una empresa no representa a los ciudadanos. Con un gobierno sí que puedes hacer presión. Con una empresa que vas a darte de baja solamente. Y bueno, ¿qué opináis al respecto? Dejadme comentarios que me quiero enterar. Como siempre gente, si os ha gustado este vídeo le podéis dar a muy bonito me gusta. Lo podéis difundir a Around the World Music a ver si llega, por lo menos antes del 14 de diciembre, que se pueda pasar libremente este vídeo, porque si no luego se verá, pues mal, mal, muy mal, muy mal. Porque quieren imponer un plan de libertad absoluta en Internet. Claro. Y yo cada año estoy más irsuto. Y sin más dilación yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Realmente lo que me flipa de todo esto es que te lo presentan como si fuera una mejora. Como que si este plan va a mejorar tu vida en algo y lo único que va a hacer va a ser recortarte libertades. Y te lo venden como una innovación porque hay que proteger a las empresas. Porque no sé qué, porque no sé cuánto. No, no, lo que queréis son perras. ¡Biches!